Paloma del alma mía Te gritan besa porfiria No te jalan la pretenciosa Ni te jalan la vanidosa Orgullos y vanidades No duran eternidades Hoy serás paloma hermosa Mañana tierra de posa Así Bartolomé Valverde ¡Movamos a San Jacinto! Hoy eres clavel dorado Mañana árbol botado Así que la mala suerte Se acaba ante la muerte Celosa, celara, marquete Mañosa, cumpara, marquete La maldad Esa su maldición De ladrón Esa su condición Celosa, celara, marquete Mañosa, cumpara, marquete La maldad Esa su maldición De ladrón Esa su condición Para, aso Baila, baila, señora Jenny La familia Valverde Tarazona Que viva la carana En casinos, muchachos ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina